Por perdón, por qué no? Oremos, hermanos, para que el sacrificio de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Señor, Jesucristo, hermanos, el sacrificio para la paz de la iglesia, para nuestro mundo de Dios con la gloria de Dios. Oremos. Señor, Jesucristo, hermanos, le presentamos en la conmemoración de tu margen San Sebastián y que agrade a tu majestad, del mismo modo que fue preciosa mujer, la adunción de su sangre, por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Le tenemos levantado hacia el Señor. Le damos gracias al Señor, nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación. Tante gracias y te doy gracias al Padre Santo. Dios con nosotros, el Señor. Por Dios con nosotros. Porque la sangre de Márquez, San Sebastián, de la Mata, como la de Cristo, para proclamar la subidaidad a ti, manifiesta el patinado de poder. que convierte la tranquilidad en fortaleza y al hombre débil con usted para que sea testigo tuyo por Dios Señor nuestro por eso como los ángeles se cantan en el cielo más que nosotros en la tierra le agravamos diciendo sin cesar y al hombre débil con usted y al hombre débil y al hombre débil con usted y al hombre débil con usted ¡Gracias por ver el video! 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 caros en esta calle para que por favor también desocupen ya que no no y 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 eugenio morales alias el lagunero jajajaja te espantaste te espantaste verdad no pues que te tengo miedo luego pegan ustedes el nueve enrique vega donde enrique sale pues estamos llevando a cabo ya el sorteo para iniciar con la carrera señores don enrique que número el cuatro todavía nadie tiene pareja rogelio martínez de san marcos vamos a ver a don don rogelio número va a correr contra mi compadre el cinco sale celerino mendoza onda el compa celerino ah ya vino ya vino eso profe muy bien ya que metan el audio caminando mejor compa porque no puede entrar ese carro número ocho celerino el número ocho benjamín mariano sale ahí está aquí porfa aquí en la mesa para que le repartan ahí a los maestros porfa este sale sale el número compa el tres sale victorino ortiz onda victorino ortiz sale ahí está el compa de peras qué número qué número ya van a salir las parejas el número la está haciendo de emoción el número siete el número siete eh victorino ortiz es el número siete margarito zárate margarito zárate de guadalupe qué número qué número qué número qué número el número seis el número seis margarito zárate de guadalupe sale gonzalo mendoza gonzalo mendoza gonzalo mendoza gonzalo mendoza qué número sale a ver esteban lópez sánchez onda esteban pásale don esteban gonzalo mendoza sale esteban qué número el diez esteban lópez del espiral sale vámonos vámonos señoras y señores allá cuando la indicación del profe checo sea el silbatazo damos inicio con esta carrera ronzalo contra fausto listos listos cuidad que nadie se atraviesa viene la carrera señor la 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 ¡Vamos! ¿Sale quién va ahorita? Enrique contra Rogelio Enrique contra Rogelio Háganse a un lado Háganse a un ladito que viene la carrera señores Háganos listos, listos, listos con esta carrera En esta tarde señores de fiesta Aquí en el Espinal Peras Ahí viene la carrera San Marcos contra el Espinal San Marcos lleva la venta ¡Vamos! San Marcos contra el Espinal Peras San Marcos contra el Espinal Peras ¡Vamos, ale ante el Espinal Peras! ¡Vamos! ¡Vamos, Internacional Peras! ¡Qué fortaleza es tuerdo! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! ¡Fausto contra Margarito! ¡Vamos a liberar la pista! ¡Vamos a liberar la pista! ¡Viene lista! ¡Lista la carrera, señores! ¡Lista la carrera! ¡Lista la carrera! ¡Lista la carrera, señores! ¡Lista la carrera, señores! ¡Aquí,ops! ¡Háganse un poquito! ¡Háganse un poquito! ¡Fuertes los aplausos aquí al mayordomo Don Félix Juárez López, que está en representación de su hermano Claudio Juárez López! Y también pido otro fuerte y caloroso aplauso para Don Juan Salazar de allá de Piedra Azul, que le puso 200 pesos más al primer lugar, Chihuahua. ¡Eso! ¡Muy bien! ¡Sale! Entonces, vámonos a la premiación. Nos vamos con el... A ver, ¿quién más nos puede apoyar? Pues ahí, igual la... Ah, Don Juan Salazar, ¿no? Para que no se eche la mano, ¿no? Por favor, maestras. Pásenle ahí. Pues también colaboró para la entrega del premio. Para el amigo Margarito, de allá de Guadalupe de Progreso, que se queda con el cuarto lugar y se va a llevar la módica cantidad de 200 pesos. Por favor, Don Juan Salazar, de allá de Piedra Azul, haciendo entrega de este premio. ¡Échale, Mariana Banda, por favor! ¡Sale! Y para el amigo... ¡No se vale! ¡Ya se los dieron! ¡Sale! Victorino Néstor Díaz, hace entrega del premio. La cantidad de 400 pesos al segundo lugar, señores. ¡No! ¡Suscríbete al canal!